Una vida truncada en un instante. Solo por estar en el lugar incorrecto, en el momento equivocado. Cada año, miles de personas son apresadas por un crimen que no cometieron. Según la ley, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la vida real, tratar de demostrar inocencia puede convertirse en una pesadilla. Este es el caso de Felipe Escobar. En mayo de 2001, el arquitecto Felipe Escobar es acosado de integrar una red de narcotráfico. Me decían que yo enviaba no sé cuántas toneladas de coca a Canadá. El gobierno canadiense quiere extraditarlo. ¡No hay idea! Esto es una confusión. Salí como un delincuente. No conozco Canadá, no tengo amigos canadienses. Yo siempre he estado en Colombia. ¡El negocio de la construcción! Bueno, silencio de este. Pensaba y pensaba, pero ¿esto qué es? Su amistad con el abogado Álvaro Quique Moreno y apellidarse Escobar como la figura más importante del cártel de Medellín son las frágiles acusaciones que hay contra él. Lo detuvieron porque es un Escobar. Felipe Escobar nunca hubiera imaginado que la coincidencia de un apellido podría llevarlo tan lejos. Me llamo Felipe Escobar y soy inocente. El comienzo de la pesadilla de Felipe Escobar se remonta a la madrugada del 24 de mayo de 2001. Policía, abre la puerta. No entiendo a qué buscan. ¿A quién buscan? Felipe. ¿Felipe Escobar? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Viene con nosotros. ¿A dónde? ¡No pregunte! ¿Qué es lo que pasa? Pero dígame, ¿qué pasa? Está detenido por el gobierno canadiense. Por narcotráfico. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué pasó, Felipe? No sé, ni idea. Hace vuelta. ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo lleva? Sin mediar explicación, Escobar es esposado y trasladado. Como suele suceder ese tipo de capturas de manera muy traumática, con allanamiento de por medio, ese elemento pues le añade un toque de violencia. Por supuesto que a partir de ahí comienza el avasallamiento de la inocencia de las personas. Escoltado por la policía y la fiscal, Felipe Escobar sale de su hogar como un delincuente. Desesperado y lleno de miedo, empieza a gritar y defenderse, pero nada parece atenuar la situación. Pemblaba las piernas en una gelatina, parece que no iba a responder con el cuerpo. Me quería caer. Siempre pensé que era una equivocación y que pues ahí fue a resolver en ocho días, quince días, pero que era una equivocación, ¿no? No conozco Canadá, no tengo amigos canadienses, yo siempre he estado en Colombia. No tengo vínculo con el narcotráfico ni con el contrabando, fin y con la construcción. Bueno, silencio, Felipe. Pensaba, pensaba y pensaba y pensaba y pensaba, pero ¿esto qué es? Cinco meses antes, a raíz de un problema con el automóvil de su hijo, Escobar conoció a un abogado de dudosa reputación. Sabía que era un abogado muy astuto para hacer cosas muy rápidas con bienes muebles. Él le dice a mi papá que quiere seguir con esa relación. Invita a mi papá a Panamá a ver unos apartamentos para restaurarlas y pues tener una oportunidad de negocio vendiéndolas nuevamente. A raíz de la relación amistosa con Moreno y con la esperanza de un nuevo y próspero negocio, Escobar acepta viajar a Panamá. Llegan a mediados de diciembre de 2000 y se reúnen con un canadiense interesado en el negocio inmobiliario. Él es invitado directamente con todos los gastos pagos a visitar a Panamá y a reunirse con la persona que supuestamente iban a comprar. Lo que ninguno de ellos sabe es que el canadiense que asiste a las reuniones es en realidad un agente encubierto en la lucha contra el narcotráfico. Mi hermano Edgardo me dijo, oh, Felipe Conquiche, él es mentiroso. A ti no te puede dar en la cabeza porque tú no tienes plata, pero a quien puede dar en la cabeza le da. En esa reunión lo que sucede es que hay una persona, un abogado, que diría yo que está impostando frente a un agente encubierto de Canadá a ser parte de una cadena de narcotráfico para convenir envíos hacia el exterior. Ese es el Escobar, tanto se habla, es familiar, no sé, es como alguien de ahí, ¿sí? Yo creería que es el capo. Siempre que estaba el canadiense hablaron en inglés, siempre. Y que yo me paraba y me iba de la mesa porque no entendía. Cuídate, estés bien. Señor Escobar. Y él tiene la avilantez de hacer pasar a el señor Felipe Escobar como primo de Pablo Escobar, dada la conciencia de apellidos. El dato de que Felipe fuera primo de Pablo Escobar, principal nombre del cártel de Medellín, fue para el agente canadiense la pieza que completó el rompecabezas de la red que investigaba. No había dudas de que Felipe Escobar y Álvaro Moreno estaban fuertemente enlazados con el negocio del narcotráfico. Me enteré de la detención de Felipe por la televisión. No había dudas de que tenía una situación tan terrible y confusa. Estoy en Alemania en ese entonces. ¿Aló? Yo lo llamé a la casa de mis hermanas y yo no entiendo cuál es lo terrible que está sucediendo. Se me pasa por la cabeza muchas cosas. Pensé que un accidente o que había tenido alguna situación de falla natural por su vejez. Y le conté que había visto en el noticiero que confirmaban que habían cocido a su papá por narcotráfico. Fue algo muy, muy terrible para él, para mis hermanas, pues de ver a mi hijo allá, que qué pasaba, qué era lo que le había pasado a Ricardo. Porque él estaba así tan deprimido, porque lloraba, él tampoco podía explicarles claramente, sino pues él simplemente decía que a mi papá lo detuvieron. Porque Escobar es un Escobar. Un portón grande, entra la patrulla, entra la policía de la patrulla. Me baja, ya estaba aclarando, cinco, cinco y cuarto, no sé. Le subo a un segundo piso, me sientan ahí. Espere, vamos a reseñar. Felipe Escobar se encuentra entonces con su amigo, Quique. Así, empieza a atar cabos. Me reseñan, toman foto, ven todo. La placa. ¿Qué me hizo? ¿Qué vaina me metió? Abre, diga algo. Busco, pues, todos los medios, las noticias locales de lo que ha sucedido en el día. Y efectivamente encuentro en las principales, pues, la noticia había sido, pues, detenido mi papá con una banda, asociada a una banda de delincuentes, de narcotraficantes a nivel mundial. Me cuestiono, pues, toda la vida que he conocido mi papá, que estuviera en alguna andanza en la cual yo no conocía, siendo mi mano derecha, pues, quedo también en shock con la noticia. No lo podía creer lo que estaba escuchando o viviendo. Esa misma madrugada, Felipe Escobar es encerrado. Se lo acusa de ser el jefe de una red que traficaba 500 kilos de cocaína por semana a Canadá. El viaje a Panamá, en el que se hicieron arreglos sobre el traslado de la droga, y la supuesta relación con Pablo Escobar, son los determinantes en el caso. Yo sostengo mi cabeza erguida, yo no bajo la cabeza nunca, como lo hacen todos estos que aparecen ahí siempre que los detienen. Felipe Escobar está desesperado. Le resulta imposible sentirse cómodo en ese mundo desconocido. Así, privado de su libertad, siente que puede perder la cordura, tal vez la vida. Esa primera noche en prisión, no se duerme, se piensa, se piensa y se piensa, y la mente va para allá, viene para acá, sube, baja para todos lados y busca la salida, que es lo que está pasando. Pero las cosas para Felipe Escobar se vuelven cada vez más complicadas. Una cosa increíble, ¿te imaginás? En el yate me fui, andando siempre para San Andrés, cuando llegaba al helipuerto. Y le digo, esta vaina viene de Panamá. Dime qué hablas de tú con el canadiense. ¿Qué pasó? Usted tiene que decirme para yo defenderme. No, no sé nada, absolutamente nada. Es que algo pasó, es lo único que yo relaciono porque estoy acá, por algo que pasó en Panamá, algo que usted habló en inglés con el otro. Ya te dije muchas veces que estuvimos hablando de artesanías, nada más. ¿Me están mintiendo? Si hicieran artesanías, le dije, ¿por qué no hablaste en español? No sé. Hay que esperar que llegue toda la información de Canadá, nada más. Es el único que podría ayudar a Felipe Escobar porque sabe la verdad. Que Felipe no participó de las conversaciones con el canadiense y que no es familiar de Pablo Escobar. Pero elige seguir mintiendo y los investigadores le creen. No hablamos más. Él lo trasladaron para la modelo. Me lo imaginaba desesperado porque sentirse preso de su libertad para él era muy terrible. Porque ya te digo, él le tenía pavor a una cárcel. Él es duro, pero yo me imaginaba que en esa situación estaría llorando, desesperado, estaría destrozado pensando que estarían pensando sus hijos si lo íbamos a apoyar, si íbamos a creer en él. Porque para él es muy importante la opinión de sus hijos. Lo que piensen de él y sentirse allá privado de su libertad, yo pienso que para él fue terrible. Felipe Escobar no puede dormir. Le resulta imposible acostumbrarse al hacinamiento. El hambre lo ha vuelto débil. Las requisas nocturnas y el maltrato por parte de los guardias son moneda corriente. No sabe cuánto tiempo más podrá aguantar así. ¡Qué mirada, princesita! ¡Vamos! Fuera Escobar, vamos. Alejado de su familia y privado de su libertad, Felipe Escobar se siente impotente. No tiene herramientas para defenderse y se siente cada día más débil. Lo que no imagina es que sus días en los calabozos van a empeorar. El arquitecto Felipe Escobar es acusado de liderar una red de narcotráfico que enviaba más de 500 kilogramos de cocaína por semana a Canadá. Durante un viaje a Panamá, es identificado falsamente como familiar de Pablo Escobar. Y eso, sumado a su amistad con el abogado Álvaro Quique Moreno, llevan al gobierno canadiense a pedir su extradición. Ahora, privado de su libertad, descubre el oscuro mundo carcelario. ¡Vamos, arriba, gente! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! Como a las 4 de mañana, cuando empieza a rodar el bolillo por toda esa reja. ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué mirada! ¡Vamos, princesita! ¡Vamos! ¡Fuera, Escobar! ¡Vamos, vamos! Lo presionaron, le dijeron, pues, tantas cosas que... Se asustó, se mató el joven. Llegó la policía, llegó el levantamiento del cadáver. Me impacté, me dolió tanto lo de ese tipo. Por un... que robó, no fue cómplice, robó un camión de papas. La vida vale mucho más por un camión de papas. El miedo de Felipe Escobar comienza a ser su peor enemigo. Pasa días sin dormir, temeroso por lo que puede pasarle. Deambula por los pasillos llenos de gente intentando no perder la cordura. Y entonces yo le dije al capitán que me cambiara de sitio. Y él me cambió de ese salón para otro. Escobar, bañándose nuevamente, se va a enfermar, viejo. Que este olorcito me está matando. El insomnio y hacinamiento al que estaba sometido obliga a Felipe Escobar a asearse de madrugada con agua helada. Es preferible eso, a bañarse rodeado de cientos de hombres disputando un poco de agua caliente. En ese hacinamiento, de 100 personas que había para 36, con dos baños. Todos los olores que te puedes imaginar, toda la porquería, una cloaca, una cloaca. Y el personal malo también. Es que los estratos muy bajos, demasiado bajos. Esas cosas me impactaron más, más, que cuando ya dije, me voy para Canadá. Yo mismo dije, me voy para Canadá, que me extradite. Los sábados en la visita ya era una sola persona. No podía entrar sino una sola persona. Así que usted es otro de la familia, Escobar. ¿Qué traen calitado? Dígame. ¿Quién lo mandó? ¿El tío Pablo desde arriba? Álvaro, traparé. A ocho días de la detención, Ricardo Escobar visita por primera vez a su padre y es sometido a una humillante requisa. Le llevo comida, podido no entrarle comida, una manta, algunas útiles de aseo personal. Acá conocemos todos los trucos, señor Escobar. Es bastante frustrante la manera como te vigilan y te tocan para pasar los filtros de seguridad. ¡Vamos! Voy por ahí. Escobar, su visita. Cardito, hijo. ¿Cómo estás? Y ahora que te veo mejor. Pues la emoción más grande cuando lobo entrar y verlo, pero asimismo una tristeza y una nostalgia total por la situación y la expresión que tenía tan triste pues en lo que estaba viviendo. Pues lógico, lloramos porque ya, pues, el hijo, ¿no? Le cuento todo lo que me sucedió. Me dice, voy a averiguar, voy a averiguar, padre, tranquilo, que de esta sale. Lo que más temía como hijo que le pudiera suceder a mi papá era que no aguantara el voltaje de una prisión. Es bastante tormentoso. Te traje algo de comer. Te agradezco, hijo, porque la comida da que es un asco. Papá, yo lo conozco. El abogado ese fue el que te metió en todo este problema. Es el momento de empezar a investigar por mis propios medios lo sucedido y obviamente esclarecer, pues, cuanto antes para poder sacar a mi papá ese enrollo. Tenemos que buscar un abogado. Dijo, acá vinieron tres o cuatro abogados y todos te piden cinco millones de entrada para empezar. El primer abogado que contacté era una persona muy positiva en el caso. Dijo que eso era un error muy fácil de demostrar, que lo único que necesitaba era agilidad y obviamente medios para poder liberar a mi papá en el menor tiempo posible. Me pareció curioso que sin ver los documentos o los expedientes diera ese tipo de observaciones, pero pues en este medio realmente hay muchos oportunistas, digo yo. ¿Y a usted cree que me puede liberar pronto? Solo en caso de que podamos adelantar el pago. Yo no tengo dinero. Yo no tengo ni cinco centavos. No solo me quedé con la versión de un solo abogado. Rápidamente tuve la visión de tres más y todos tenían la visión distinta a lo que era la realidad o a lo que fue la realidad del proceso. ¿Podríamos solicitar un avias corpus? ¿Usted es de parte de quien viene? ¿Usted es familia de Pablo Escobar? Muchas gracias, doctor. Escobar fue una figura muy emblemática para bien o para mal. Es parte de la historia colombiana muy decisoria. No hay ninguna duda que en ese contexto histórico el apellido Escobar hizo la diferencia. Si se llamara Mejía o Pérez o Liscano probablemente no se daba ese referente resultado. Aquí no hay nada contra usted. Definitivamente no puedo ayudarlo. Asesorado por los abogados en su entonces me dijeron que debería presentar una tutela y yo digo que me traslade por mi bien, por salud y para salirme del hacinamiento ese. De la cloaca eso no hay todo. Escobar, prepare sus cosas. Lo trasladamos, se va de la hijina. Después de tres meses de vivir en condiciones de hacinamiento, Felipe Escobar será trasladado a otra prisión. y llegamos a Itagüí. Máximo seguridad. Todos los duros de Colombia, todavía. cuando supe que se lo llevaban a Medellín, ahí sí fue peor. Y ahí las cosas están más complicadas, más difíciles. Yo creo que el traslado que le hacen a mi papá hacia la cárcel de máxima seguridad de Itagüí tiene dos trasfondos. Uno, de si era la persona que realmente estaban inculpando, allí podían hacer un ajuste de cuentas. Y segundo, tener también la posibilidad de buscar mayores pruebas teniéndole cercano a las personas que lo rodeaban en su instancia anterior. Me refiero a Pablo Escobar. En ese pabellón, máxima seguridad, estaba todo el cartel, el que subsistía del cartel de Medellín, todo el cartel. Estando ahí, me llamó Tomate. Tomate era uno de los guardaespaldas de Pablo Escobar. Fresco. Lo van a extraditar, pero pronto regresa. Usted no es familia de ni primo ni sobrino del señor Pablo. No, no. Usted no sabe nada de nosotros. Nosotros sabemos todo de usted. Ellos ya averiguamos su vida. Ya sabemos dónde usted. Usted no tiene nada que ver con Pablo Escobar. Su papá y su mamá son de Córdoba. Usted nació en Cartagena. Usted estudió en Barranquilla. Dime, no estudió en Bogotá. Usted no ha venido a Medellín. Usted no ha venido nunca a Medellín. Usted no tiene nada que ver con nosotros. Aquí no va a haber ningún tipo de problemas. ¿Estamos? Sí, señor, sí. Si usted quiere fumar una marihuanita, si usted quiere tomar un whiskycito, lo puede hacer. ¿Estamos? Gracias, señor. Acá leí. Les confío que salió un hombre. Y no le va a pasar nada aquí. Aquí no le va a pasar nada. Mientras esté toda esta gente aquí, usted no lo toca. Usted es un señor y se le va a respetar. Increíblemente, ellos ya sabían la equivocación que cometía la justicia. ¿Cómo es posible que ellos puedan establecer esa equivocación, pero no las autoridades judiciales que tienen por preocupación central justamente velar por la inocencia de las personas de ahí en adelante? Pase de una pensión a un cinco estrellas. Cada cual tenía su habitación, su baño, la mano. Si quería salir, salía. Si no, no salía. Televisor. Había teléfono, celulares, todo. Internet. Todos los sábados había sal. Contraía la carne desde afuera. Con chef y todo. Todo. Conocí mucha gente. No soy de ninguno. Nunca fui amigo de nadie. Pero conocí a harta gente. Sin embargo, para los investigadores, la protección que recibe Felipe Escobar por parte de sus exmiembros del cártel de Medellín resulta contradictoria y puede complicar su caso. Felipe, buenas tardes. Doctor, siéntese. Gracias. El 25 de mayo cumples un año en prisión y como no le debes nada a Colombia, voy a pedir el habeas corpus y te deben sacar inmediatamente. Durábamos 11 meses, 15 días sin tener ninguna respuesta de que iba a pasar con el caso. Pues, de eso me agarré y dije, pues que se venza. Dos días antes de que se hiciera la fecha santa. me llamó el mayor del ejército de la policía de niña. Me dijo, mañana a las cuatro de mañana te vas. A pocos días de cumplirse un año de reclusión, Felipe Escobar recibe novedades sobre su caso. ¿Estará por terminar su pesadilla o será juzgado en Canadá? Al arquitecto Felipe Escobar lo acusan de liderar una red de narcotráfico que transportaba 500 kilogramos de cocaína por semana a Canadá. Luego de pasar casi un año en las peores condiciones de higiene y hacinamiento, espera que le confirmen si su pesadilla termina aquí o si será extraditado a Canadá. Parta. Llejo. Llega. Te vas mañana, mi negro. ¿A dónde? Mañana te vas para Bogotá, pasar la noche en la higiene y después para Canadá. Cuando llegue el mayor a decirme que al día siguiente me voy a las cuatro de la mañana, ya todos sabían menos yo, todos sabían menos yo. ¿Estás seguro? Tómate ahí. Esele el celular ahí al viejo, papi, se comuniquen con el hijo. Ricardito, hijo. Mañana me llevan a Bogotá. Al confirmarse su extradición, Felipe Escobar siente la libertad de escaparse de sus manos. Cuando le comunica la noticia a su hijo Ricardo, comprende la magnitud del problema. me voy, me voy, a morir o lo que sea, o condenarme o lo que me vaya, pues no me va a suceder, pero me voy. Tenía 60 años. No es fácil. No es fácil. Hijito, quiero decirle que que no sé si vuelvo. yo no me lo imaginaba en esa situación tan terrible de él sentirse lejos de la familia, lejos de su país. Yo dije, Felipe, no aguanta. No va a resistir estar allá tanto tiempo. En una prisión extranjera yo me imaginaba lo peor. Usted es joven y el hombre es de la familia tiene que despreocuparse porque el papi pase lo que pase el papi va a estar bien. Cuando llegaron por mí a las 4 de la mañana ya estaba bañado, pero creo que no me había pegado los ojos en toda la noche. Es increíble, son momentos sin perder la fe en Dios, pero ¿por qué me has abandonado? La madrugada del 25 de mayo de 2002, Felipe Escobar parte de la cárcel de Medellín hacia México y de ahí a Canadá. Escobar está devastado, no sabe si alguna vez volverá a su Colombia natal. ¡Fuerza Escobar! ¡Fuerte papi! ¡Que regrese papi! ¿Todo bien? Todos. ¡Fuerza y vuelve! Me aplaudieron, me abrazaron, te esperamos. No más. No más, no más nada, no hubo. Cuando me abrieron la primera puerta para salir, volteo para atrás y ya, todo el mundo había ido para sus hábitats, para sus celdas. Cuando es notificado desde la extradición y que tiene que ser enviado a Bogotá para su correspondiente envío, pues yo me traslado a Bogotá con la ilusión de verlo nuevamente en el sitio inicial de reclusión para acompañarlo y darle el abrazo a despedir. ¿Qué dicen las señoritas? ¿Así que les traigan a Escobar? No hubo caso. Tranquilo, hombre, usted va a volver. No, capitán, yo no regreso. Todos en la prisión de Medellín, incluso los guardiacárceles, saben que Felipe Escobar es inocente. Sin embargo, la extradición a Canadá sigue complicando al arquitecto. Voy a un juicio. Estoy en manos de ellos, de lo que digan los policías, lo que digan los jueces, lo que digan los jurados. Dicen que yo trafiqué 500 toneladas de droga. Este es muy viejo, capitán, y achacado. No hay que perder de vista también la envergadura pues de el delito que se le imputaba al señor Felipe Escobar. Estamos hablando de una empresa químina a la cual se le estaba atribuyendo la exportación llevada pues al exterior de una cantidad inmensa de droga. Tomo yo pues mis últimos voz de aliento y suspiro diciendo que me espere que yo lo quiero ver y pues me voy corriendo urgente para el aeropuerto. Cuando llego acababa de pasar por la puerta de detenciones, entonces la puerta judicial que tiene el aeropuerto logrando solamente pues encontrarme con una de la fila de escoltas que lo estaban llevando al aeropuerto. Me dolió no verlo, no ver a alguno de mis hijos. Y pues a Ricardo más que todo porque me iba sin un recuerdo, sin nada, sin despechón el abrazo de mi hijo, que era mi hijo, mi amigo, me era todo. ¡Oh, pues madre! ¡Uf! Mi amigo. No es mi hijo, es mi amigo. El tal mi desespero que las mismas personas que estaban respaldándolo o vigilándolo pues entienden mi dolor y me dan su voz de alianza y apoyo diciéndome qué quiere que le diga, qué espera que le informe. Yo simplemente le entrego una tarjeta con algunos datos personales y pues de quien pudiera llamar allá mientras yo iniciaba pues mi viaje para acompañarlo en ese proceso. Una vez en Canadá es encerrado en un calabozo donde espera el juicio que decidirá su futuro. Me meten en un sótano como de tres pisos con calabozo. No llevaba nada lo que llevaba puesto. No llevaba cédula, no llevaba cartera, no llevaba nada, nada, nada. Eso es el viernes por la noche, el sábado, domingo lo mismo, el lunes me llevan a la corte. Entonces pedí un traductor, un viejo coso, me leen todos los cargos, entonces el abogado de oficio me dice no culpable. A pesar de declararse, no culpable, Felipe Escobar es trasladado a la cárcel de Bordeaux. Su nombre encabeza las noticias más importantes de todos los diarios y Felipe Escobar empieza a perder las esperanzas. Ahí estaba mi foto, claro. Cuando piensa que todo está perdido, Felipe Escobar recibe la visita de la abogada canadiense Pauline Bouchard que hablándole en español le cuenta que está enterada del caso por los medios y que está dispuesta a ayudarlo. Pauline, pues lee a mi caso y acepto mi poder, si es que necesita poder. No, no, yo soy abogado de oficio aquí esto, aquí el gobierno me paga por ahora. Yo creo que es inocente, eso algo así me dijo. ¿Por qué está usted aquí? Yo estuve en Panamá y ahí hay un abogado. Voy a pedir una declaración suya y lo que diga lo repite, siempre. No se preocupe, usted pásale. En junio de 2002 comienza el juicio contra Felipe Escobar. En él, Escobar relata todo lo sucedido en Panamá con Álvaro Quique Moreno. Bueno, declaro que, bueno, todo lo que pasó en Panamá es que se cuente. Cuando yo termino mi declaración, ella habla y dice, pido la libertad condicional bajo fianza para el acusado Felipe Escobar. El juez entra por allá, al rato sale, dice, sí, aprobada la libertad condicional para Felipe Escobar tiene que ir a la armadura de un saludo. Es un refugio. El 5 de julio de 2002 a Felipe Escobar se le concede la libertad condicional y todo parece empezar a esclarecerse. El arquitecto recibe alojamiento y comida en un albergue para mendigos y a pesar de tener que presentarse cada dos días en la gendarmería, está feliz. Fue muy gratificante, muy emocionante porque ya saberlo fuera de una prisión, pues toda la familia se puso muy contenta de saber que si le habían dado libertad condicional era porque ya las cosas se estaban aclarando de que él era inocente. Me tenía que presentar día por medio a la policía montada de Canadá, día por medio. Se me acercó un tipo alto, canadiense, estando yo firmando mi presentación. ¿Usted se acuerda de mí? El reencuentro con el agente que lo llevó a la cárcel reaviva todos los temores de Felipe Escobar. ¿Podría mantener su libertad condicional o el agente nuevamente atestiguaría contra él? Felipe Escobar es acusado de liderar una red de narcotráfico. Después de pasar un año preso en Colombia y otro extraditado en Canadá, consigue su libertad condicional al mismo tiempo que se reencuentra con el agente encubierto que lo llevó a la cárcel. ¿Está Felipe Escobar a punto de perder la poca libertad de la que es dueño? Felipe Escobar disfruta de su libertad condicional, pero sabe que nada es definitivo. Debe seguir trabajando junto a su abogada, Pauline Bouchard, para demostrar su inocencia. No puedo hacer tu caso. Aguao Pauline era una persona muy fría y muy concreta en sus preguntas. Me pedía también que fuera muy directo y sincero en mis respuestas. Siempre quiso saber la verdad, yo siempre conté la verdad y eso pues se redundaba a lo que de manera directa hablaba con mi papá. Felipe Escobar siente que el mundo se derrumba alrededor suyo. La única persona que confía en él ahora lo abandona. Esta es la persona que yo conozco aquí, la que me sacó a la tierra, a la calle. A mí me dio cáncer de mamá hace rato y me repitió. Yo no puedo estresarme, no puedo, me pongo nerviosa, eso me hace daño. Pauline Bouchard deja a cargo del caso a un colega suyo, Gabriel Boutreau, pero el nuevo abogado no habla español y las pocas esperanzas de Felipe Escobar empiezan a desaparecer. A mí se me cae todo mi optimismo del 50%. Otra vez, una persona que no me entiende, que no lo entiendo a él y que tengo que estar con traductores, uno sabe qué está diciendo el traductor a la larga. Si es cierto lo que, ¿sí? No es como el mismo idioma uno que uno a la carta, pero hay. Ricardo sufría mucho pensando la situación de él y yo también, obviamente mi hija. Lloraba pensando si su papá tendrá donde dormir o estará durmiendo bajo un puente o comerá, se acordará de nosotros, pensará que estará pensando que nosotros pensamos de él. Me creerán culpable, creerán en mi inocencia. Te van a llamar a declarar, tienes que decir lo mismo que dijiste hace casi un año. Empezó el juicio. Sorpresa, ahí estaba el policía infiltrado. No lo había visto en un año, casi más de un año que estaba allá en Montreal. Él era el acusador, él es el acusador como fiscal, la fiscalía, él era el acusador. Para sorpresa de todos, el agente canadiense cambia su testimonio. Ahora, reconoce que Felipe Escobar no estuvo en ninguna de las conversaciones en inglés. que Álvaro Moreno era quien se había referido a él como el money man de la operación y que no tiene nada contra él. Me había hundido en el momento de que llegó la detención, pero me había sacado también. Cuando yo oigo eso, Bustró me hace así y me coge la mano. El 30 de junio de 2003, a más de dos años de haber iniciado este capítulo de su vida, el jurado del juicio contra Felipe Escobar llega a un veredicto después de tres días de deliberación. ¿Qué le pasa? La hoja. Felipe Escobar, párese. Me paré. Puede retirarse de la sala. Puede irse, vaya donde quiera, migración, vaya a su vuelta, si quiere regresar, o va a migración, si quiere, queda, se queda. Solo saber la noticia que llegaba fue muy, muy emocionante. Bueno, el día que Felipe llegó fue, yo pienso que no dormí en toda la noche pensando en el momento que llegaba. de reunirnos los cuatro. Cuando él llegó lo veíamos por allá buscando su maleta como preocupado, como emocionado, como, bueno, nosotros no veíamos el momento de que él llegara hacia nosotros. mi hijo lo abrazó, mi hija, nos abrazamos los cuatro, lloramos los cuatro. Fue tan lindo, no nos soltábamos. Los cuatro abrazados, no podíamos creer que él había regresado, que estaba con nosotros y que era inocente. Fue lo más lindo que pasó en esta historia. La mejor defensa que tuvo el señor Escobar fue la verdad. La verdad tiene sus fueros, la verdad tiene sus alcances, la verdad es frágil. Ordinariamente en un proceso penal es, por supuesto, controvertida y a veces cumple. Pero quienes vivimos de la profesión honramos el valor de la verdad. Y fíjese usted que en caso como el de el señor Felipe Escobar, la verdad fue la que les sacó a van. Personas que también recorrí, pues, apoyo, pues, algunos de ellos no quisieron estar excluidos en este tipo de problemáticas. Y otros que, en contrario, pensé que no lo iban a apoyar fueron las personas que pronto me apoyé, me dieron su espalda y su mano para poder salir adelante. Yo recuerdo que estaría allá y tengo un especial para una persona que murió. Así hubiera sido policía. No importa, pero me ayudó. Me hizo su mano, me brindó su casa, su amistad, hablaba español, que paulí mucho. No sé dónde estará, pero todas las noches mis oraciones van hacia allá. No quedé con rencores, ni egoísmo, ni rabia contra nadie. No se me pasa, lo que me pasa. y soy feliz por eso. No se me pasa, no se me pasa, ni egoísmo, 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 Gracias por ver el video.